Muy bien, 9 de la mañana, 32 minutos, y continuando con este ciclo de entrevistas a precandidatos de los partidos políticos, hoy vamos a conocer el perfil, la precandidatura, las ideas que plantea y que impulsa para la interna del Partido de Colorado, Pedro Echegaray, un hombre que ha tenido una actividad, por cierto, política, pero también comercial, actividad gremial desde el sindicato AEU años atrás, y vamos a preguntarle el por qué impulsar esta precandidatura en el Partido de Colorado, que además, buen día, gracias por acompañarnos, usted es reincidente, porque 2009 también había tenido una participación. Distintas circunstancias, pero... Exacto, ¿cómo fue en aquella oportunidad? Bueno, en aquella oportunidad, la situación pasaba por lo siguiente, yo advertí que el Partido de Colorado se estaba desarmando. Usted fue crítico con Bordaberri en aquel momento. Y sigo siendo crítico con Bordaberri. Es más, el problema era que yo opinaba que con Bordaberri el partido no iba a crecer, independientemente de que tengo un excelente concepto de él como trabajador, ¿verdad? Pero en aquel momento el motivo era que todos los sectores vallistas estaban peleados entre sí y Bordaberri estaba actuando como un aglutinante y yo consideraba que no era buena cosa que el Partido Colorado terminara siendo liderado por alguien de apellido Bordaberri. Y fue lo que pasó. Entonces, después que pasó lo que cualquiera podía ver que iba a pasar, se juntaron, se formó el famoso PROA, estuvieron juntos todo un tiempo, después nuevamente se pelearon. Ahora estamos en la misma situación, tenemos a los sectores... Ahora hay división nuevamente, digamos... Sí, digamos que ahora es una división un poco más amistosa. Ajá. Pero en el caso mío, yo en aquel momento lo mío fue testimonial, ahora lo que yo pretendo es definitivamente hacer un cambio dentro del partido y está clarísimo que el cambio no se va a dar con las figuras que tenemos, por varios motivos. Pero lo más importante es que son los mismos que han estado hasta ahora y que no han logrado ni cambiar internamente ni tampoco en su trabajo legislativo. Claro, uno podría decir tal vez con Sanguinetti esa máxima puede aplicar, pero Talvi no podría ser una suerte de renovación. Mire, yo le voy a contar el tema de la renovación de Talvi porque cualquiera que haya leído un poco la prensa sabrá. En algún momento yo he leído que el doctor Sanguinetti le ofreció el apoyo a Talvi. Y Talvi le dijo que él quería armar algo nuevo. Bueno, yo le voy a explicar. No hay nadie que tenga algo nuevo. El único que tiene algo nuevo soy yo. ¿Sabe por qué? Porque para formar parte de mi agrupación la condición sine qua non es no haber actuado jamás en cargos públicos ni en ningún tipo de cargo ejecutivo de gobierno ni partidario. ¿Qué es lo que pasa con Talvi? Y acá yo quiero hacer una enorme separación entre lo que es Talvi y lo que es el círculo que lo rodea Talvi. Si nosotros vemos quién está atrás de Talvi, quién es el secretario general de la agrupación de Talvi, quién es. ¿No sabe? ¿Sí? ¿Quién es? Ope Pasqué. Está trabajando... Está todo el sector de... Es Vamos Uruguay al cual sacaron a Bordaberri y pusieron a Talvi. Y el resto de la estructura es la misma que tenía Vamos Uruguay. Algunos de Vamos Uruguay se fueron con Sanguinetti. Bueno, nadie va a discutir quién es Sanguinetti. Es más, aplaudo que una persona con la edad que tiene él y con la actividad que ha desarrollado y lo que le pueda aportar al partido esté haciendo el esfuerzo que está haciendo. Pero flaco favor le hacemos a un partido que pretende ser renovado cuando traemos a un tipo de 83 años y lo ponemos adelante para ver si levanta votos. Es porque los que están atrás no son capaces de levantar el voto. Pero ha mejorado la interna, el partido que ha dado la intención de votos desde la aparición de Sanguinetti. Sí, evidentemente Sanguinetti es un factor aglutinante porque hay mucha gente que de repente o no iba a votar en la interna o no le interesaba y por una cuestión de quién es Sanguinetti vuelven a la carrera. Pero yo quiero ver las elecciones. Nosotros estamos tratando de generar un puente entre la gente que se fue en su momento del partido que está en otras tiendas porque vamos a tener claro, el sector vallista, vallista, se fue, mucha gente se fue para el lado del Frente Amplio. Y bueno, quiero que vean que en nuestra agrupación va a haber una puerta de entrada. ¿Fueron votos que fugaron al Frente Amplio en el partido nacional, por ejemplo? Y no, no, yo pienso que no. ¿Votos que emigraron al Frente Amplio? Y si, usted fíjese que... Usted sabe que yo vengo del área de la tecnología, ¿no? Sí, sí, señor. Pero soy un amante de la historia. O sea, he estudiado muchas cosas en mi vida, he hecho muchas cosas. Soy un uruguayo típico. Perdón, vamos a contarle a la gente, usted es analista programador. Yo soy analista programador, soy auditor de sistemas, analista de organización y métodos, soy empresario, tengo una tabaquería, manejo varias cosas. Pero soy un uruguayo promedio. Ahora, vamos al tema que decíamos. Cuando se forma el Frente Amplio, el sector nacional, teníamos a Erro y Rodríguez Camuso, cosa que la mayoría de los jóvenes no saben. El sector fundamental y fundacional del Frente Amplio fue el general Liber Seregni, de raíces vallistas. Sí. Selmar Michelini, de raíces vallistas, con batalla, con todo su sector de la 99. Ese fue el núcleo que Alvaro Bayo atrajo y que le dio una fisonomía diferente al Frente Amplio que hasta ese momento y durante toda la campaña del 71 eran los comunistas y los socialistas. O sea, fue el maquillaje y es el sector centro, digamos, que hoy queda. Bueno, esa gente que se fue en el año 70, que tiene sus hijos, bueno, hay muchos que han quedado dentro de ese sector, pero hay mucha gente que es crítica. O sea, yo a lo que apelo es a que es necesario que se vuelva a un sistema de partidos genuinos con identidad. Es más, si usted leyó una de las pocas notas que han hecho en El Observador, nosotros decimos que el partido de la concertación es un aborto de la naturaleza. No debería haber existido, ni debe existir, si Acá yo hubiera trabajado durante cuatro años en hacer una reforma constitucional que volviera las cosas a su lugar, que cada partido tuviera su identidad y que se generara una suerte de supralemas. Entonces, cada uno sabría cuando vota, no solamente a quién está votando, cuáles son sus ideales, cuáles son sus programas, sino que también qué negociaciones han habido. Y eso haría que hubiera una vida política continua y no tres meses antes de las elecciones. Concretamente, Proyecto País, ¿cuáles son las propuestas de su agrupación en este contexto que usted marcaba político? Bueno, mire, acá tenemos varios puntos. Las propuestas de nuestra agrupación son muy extensas. Pero vamos a hablar de mejor democracia. Mejor democracia pasa por una reforma constitucional y ese cambio que yo digo de colocar supralemas para que cada uno que vota a un candidato sepa además, en el caso que ese candidato no gane, a quién va a apoyar después. Lo cual nos da una idea para dónde estamos. Cosa que, por ejemplo, hoy con Cabildo Abierto y con el partido de Novik nadie sabe a qué se está jugando. Después, de punto de vista económico, por un tema de formación profesional, yo planteo lo que se llama la reingeniería del Estado. La reingeniería del Estado no es una pequeña reforma. La reingeniería es algo mucho más violento. Significa hacer cambios que mejoren la calidad del producto final con sensibles y drásticos ahorros en los costos. ¿En dónde, por ejemplo? En todo el Estado. En todo el Estado. Ustedes, fíjese, tengo una anécdota para contarles. En el año 2004, termino yo en el gobierno en una precalificación para trabajar con Ariel Labrie en Planeamiento y Presupuesto. Se precisaban dos personas tecnológicas. Entonces, la persona que me entrevistó, que terminó siendo un gran amigo de mi padre, era un contrato por un año. En aquel momento había 214.500 empleados públicos. Bueno, me preguntó si yo tenía algún problema en trabajar bajo supervisión, porque habían analizado mi currículum y yo había estado independiente durante muchos años. Entonces, dije, mire, ustedes tienen una idea muy rara de lo que es un empresario, porque yo tengo 2.000 clientes en mi empresa. Entonces, yo estoy bajo la supervisión de 2.000 tipos. Obviamente, no dependo de uno solo, pero dependo de que todos estén conformes. Bueno, después tuvimos algunas palabras respecto a cómo estaban organizando las cosas y sobre lo que era la permanencia de los contatos en el Estado. Me dice, acá usted entra por un año, pero después se va a quedar, porque fíjese, yo entré por un año hace 10 años que estoy. Bueno, le digo, eso es lo que está mal. Eso es lo que está mal. Y ahora tenemos más de 300.000 empleados públicos, pero con una cosa más grave. Tenemos una agencia de informática, tenemos gran cantidad de procesos que se han informatizado y resulta que igual seguimos teniendo más empleados públicos. Es muy raro. O sea, algo se está haciendo mal. Bueno, porque dicen que están en educación y en seguridad. Sí, pero resulta que estamos en el fondo de la tabla, en educación. Y seguridad, bueno, ya de seguridad mejor ni hablemos, porque yo puedo hablarle de seguridad ahora porque todos los días tengo que andar sacando gente de la puerta de mi casa y de mi negocio. Así que la seguridad no existe. O sea, si usted me dice, como hay otros países, porque nosotros miramos a Finlandia, a Noruega, sí, miren, acá se paga un montón de impuestos, pero la gente lo ve en servicio, bárbaro. Pero resulta que no es así, porque yo soy un producto de la educación pública de este país. Yo hice escuela, escuela de música, liceo, preparatorio de ingeniería, facultad de ingeniería, conservatorio nacional de música, todo público. Hasta Ftú en el Calen, todo público. Si yo no hubiera tenido la posibilidad de acceder a una educación pública de nivel, no hubiera llegado al nivel académico que tuve ni hubiera podido hacer la mitad de las cosas. Y eso es que estoy trabajando desde que tengo 14 años. Ahora bien, ¿cuánto se ahorraría hoy cada familia si supiera que puede mandar a todos sus hijos a la educación pública sin ningún problema de diferencia con respecto a la educación privada? Eso es democracia, eso es accesibilidad. Y ¿sabe una cosa? Analice las biografías de los candidatos. Fíjese cuántos de todos los candidatos han hecho todo su ciclo en la educación pública. Y después, dígame, ¿qué le pueden decir? Tenemos hoy un sistema donde tenemos legisladores que hablan de cómo tiene que manejarse la educación pública, pero jamás pasaron por ella. Y es más, le pagamos el sueldo para que manden a sus hijos a los colegios privados. Bueno, eso se terminaría conmigo. La mejor manera de arreglar el tema de educación pública, que es la herramienta de verdad, la herramienta que es más unificadora y más democratizadora que hay, sería que los empleados públicos que asumen por cargo de confianza tuvieran la obligación de mandar a sus hijos al sistema público. ¿Sabe cuánto se arregla el problema de la educación? En 10 minutos se arregla. Echegaray, ¿qué escenario se imagina del Partido Colorado hacia las elecciones nacionales luego de que se resuelvan las candidaturas en los partidos políticos? ¿Qué escenario imagina en cuanto a alianzas y a negociaciones políticas con el resto de la oposición? Bueno, mire, acá tenemos que pensar en las historias de cada partido. Para empezar, el Partido Colorado fue siempre el partido que puso el programa por delante de cualquier otra cosa. Eso es un producto del vallismo. El vallismo era la ideología y el programa. Lo lógico sería que se negociaran bases programáticas entre las distintas opciones y ver dónde hay mayor coincidencia. Entonces, donde se logra mayor coincidencia es de dónde tendría que ir el partido. Tengo entendido, porque no he participado de esas reuniones, pero sí he leído, que actualmente la idea es que el Partido Nacional y el Partido Colorado estarían llegando a un acuerdo en gran cantidad de puntos de base programática para poder avanzar de caras a las elecciones nacionales. Sí. No lo sé. Tampoco he visto ningún interés por parte del Frente Amplio de negociar nada con nadie. Y es más, acaba de irse García Costa y ya vio que hasta el ministro de Defensa está de acuerdo con lo que dice él. Sin embargo, viene el Frente y dice, no, acá queremos hacer esto. Bueno, entonces ya está. ¿Qué lista es la suya, Echegaray? Nosotros tenemos una única lista que está en Montevideo porque no nos dio el presupuesto para manejarnos. Esa es otra de las cosas que hay que cambiar. O sea, hay que buscar una solución para que acceda gente nueva a las candidaturas, que es la 17-13 a nivel nacional y la 13-17 para el órgano deliberativo departamental. Son los números cabalísticos, el 13 y el 17. Así que no hay manera de olvidarse la yete y la desgracia. Bien, y en Montevideo, en esta expresión de junio. Sí, en Montevideo, en esta expresión de junio, porque nuestro objetivo no es que yo sea presidente, porque, primero, para que yo fuera presidente deberían cambiarse muchas cosas en el país. Inclusive la cabeza. Pero el nuestro va a ser un trabajo a largo aliento. Pero dentro del partido también hay que cambiar la cabeza. Y la única manera de cambiar la cabeza es teniendo convencionales. Entonces, nosotros apostamos a insertar dentro de la estructura actual del partido, que tiene mucho político profesional, que lo único que está es pensando cómo hace para conservar su silla y que nunca laburó en su vida. Bueno, nosotros aspiramos a poner ahí, en ese lugar, gente de trabajo. Pedro, gracias por habernos acompañado esta mañana. Queríamos, obviamente, conocer su perfil y sus propuestas. Así que la opción la tiene ahora la gente. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, cerramos la entrevista con Pedro Echegaray, aquí en esta mañana. Arriba, gente precandidato para el partido colorado.